Mi nombre es Nader Acevedo, el presidente de la Cámara de Comercio Hispanoamericana de Boston. Quiero darle las gracias a Telemundo por esta oportunidad de comunicarme con nuestros miembros y las corporaciones que nos apoyan. También darle gracias a aquellas personas y corporaciones que asistieron a nuestra fiesta de Navidad. Un feliz y próspero año nuevo.